¡Aquilas de América! ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué no has venido? Seguro ya quieres discutir ¿Qué es lo que ha faltado? ¿Por qué has cambiado? Seguro ya piensas terminar Escúchame lo que voy a decir Escúchame, no te voy a mentir Te escucharé lo que vas a decir Te escucharé, no vayas a mentir ¿Sí o no? ¿Quién te ha creído? ¿Por qué no has venido? Seguro ya quieres discutir No me has entendido, ni yo te he comprendido Entonces nos queda terminar Escúchame lo que voy a decir Escúchame, no te voy a mentir Te escucharé lo que vas a decir Y te escucharé, no vayas a mentir Lloras, te agachas y no me dices nada Está bien, puedes irte Pero antes que te vayas, quiero que me escuches Como también te escucharé Escúchame lo que voy a decir Escúchame, no te voy a mentir Te escucharé lo que vas a decir Y te escucharé, no vayas a mentir Lo que quise decirte Es que aún te quiero Para ti mi amor Sociedad Eres tú Todo lo que he soñado Eres tú Mi aire para vivir Eres tú Encanto, mujer hermosa Razón, aliento Que tengo para vivir Solo a ti Te amo con toda mi alma Tan solo tú Me brindas felicidad Solo a ti Te amo con toda mi alma Tan solo a ti Te llevo dentro de mí Solo a ti Solo a ti Te amo con toda mi alma Solo tú Me brindas felicidad Solo a ti Solo a ti Te amo con toda mi alma Tan solo a ti Te llevo dentro de mí Te amo con toda mi alma Te amo con toda mi alma Te amo con toda mi alma Tan solo a ti Te amo con toda mi alma Eres tú, todo lo que he soñado, eres tú, mi aire para vivir Eres tú, encanto mujer hermosa, razón aliento que tengo para vivir Solo a ti, te amo con toda mi alma, tan solo tú, me brindas felicidad Solo a ti, te amo con toda mi alma, tan solo a ti, te llevo dentro de mí Solo a ti, te amo con toda mi alma, tan solo tú, me brindas felicidad Solo a ti, te amo con toda mi alma, tan solo a ti, te llevo dentro de mí Sabes amor, yo nunca te he olvidado He regresado por ti, y nada te ha importado ¿Quién te hizo cambiar? Dímelo, dímelo ¿Quién es otro amor? Dímelo, dímelo Dime que ya no me quieres, que tienes otro amor Para que nunca, nunca más vuelva por ti ¿Qué pensabas? Que ya no Águilas de América Sabes mi amor, yo nunca te he olvidado Sigo pensando en ti, por más que el tiempo ha pasado En ti mi amor, parece todo ha cambiado He regresado por ti, y nada te ha importado ¿Quién te hizo cambiar? Dímelo, dímelo ¿Quién es otro amor? Dímelo, dímelo Dime que ya no me quieres, que tienes otro amor Para que nunca, nunca más vuelva por ti ¿Quién te hizo cambiar? Dímelo, dímelo ¿Quién es otro amor? Dímelo, dímelo Dime que ya no me quieres, que te olvidaste de mí Para alejarme y nunca más pensaré en ti ¿Quién es otro amor? Dímelo, dímelo, dímelo ¿Quién te hizo cambiar? Dímelo, dímelo ¿Quién te hizo cambiar? Dímelo, dímelo ¿Quién es otro amor? Dímelo, dímelo Dime que ya no me quieres, que te olvidaste de mí Para alejarme y nunca más pensaré en ti Para ustedes, Pablo, César, Jimmy, Renzo, Pedro, Reinaldo y tu amigo Daru Por siempre, Águilas de América Y en los años, Adel, siempre Suciedad Ya que tú hiciste, te lo diré ¿Por qué razones yo te dejé? Si yo te amaba, tu tenesí Si te quería, tu gran pasión, ¿por qué reclamas de mi querer? Si mucho tiempo yo te esperé, solo promesas yo recibí Solo me hagas de tu querer Pensaste, creíste que yo te iba a rogar Dijiste seguro que no me dejará Pensaste, creíste burlarte de mi amor De pronto reclamas que vuelva junto a ti Ya que tú hiciste, te lo diré ¿Por qué razones yo te dejé? Si yo te amaba, tu tenesí Si te quería, tu gran pasión, ¿por qué reclamas de mi querer? Si mucho tiempo yo te esperé, solo promesas yo recibí Solo me hagas de tu querer Pensaste, creíste que yo te iba a rogar Dijiste seguro que no me dejará Pensaste, creíste burlarte de mi amor De pronto reclamas que vuelva junto a ti Pensaste, creíste que yo te iba a rogar Dijiste seguro que no me dejará Dijiste seguro que no me dejará Pensaste, creíste burlarte de mi amor De pronto reclamas que vuelva junto a ti Y compartimos ¡Récord! 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 ¡PRESNIE Yow ! ¡DR, a ih! ¡." e y des